¿Pero qué demonios le pasa a ese tío? ¿Por qué está tumbado en el suelo? Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Star Wars The Old Republic. Sí, por fin me compré la tarjeta de 60 días de prepago, son un timo, valen un montón, pero bueno, ya estoy de nuevo en Star Wars. Y en el vídeo de hoy os haré un pequeño tour de la flota imperial, que es básicamente la base de operaciones de todos los jugadores imperiales. Además, más al final del vídeo comentaré cómo funciona el sistema de crafteo, de profesiones del juego. Así pues, cuando acabas tus misiones iniciales de Sith en Corriban, subes por este elevador desde la planta de carga y llegas aquí. Sí, empezaré por el centro, supongo. Aquí en el medio de toda esta flota, aunque es una nave inmensa más que una flota, está la cantina donde puedes comprar cosas varias, vender toda tu basura y en general descansar. Porque aquí, igual que en el WoW hay una barra de descanso, cuando la completas, la experiencia se te... Nada más la experiencia y el doble de rápido, al matar bichos al menos. No se aplica a las misiones y todo eso. Aquí hay una zona VIP que el pase cuesta un millón de créditos. Una aleatoriedad, así que está ahí. Nunca subí porque no tengo un millón de créditos. Sí, esto es básicamente la zona social de la flota. Aquí un tío con la montura me da envidia porque yo aún no tengo, me faltan tres niveles. Y ahora vamos a lo que se llama la zona de supplies o abastecimiento. Donde básicamente puedes comprar, bueno, puedes canjear aquellas comendaciones y monedas que vayas ganando en planetas por ropa o mejoras. Porque cuando vas haciendo misiones, aquí no. En el inventario aquí tienes una pestaña que es currency, que significa liquidez. Son monedas que obtienes igual que en el WoW. Por ejemplo, yo tengo treinta comendaciones de Dromod Cass, que es un planeta, es el planeta capital del Imperio. Y en teoría aquí podría cambiar esas monedas por... Estas son mejoras, las mejoras ya las solicitaré en nuestra vida. Por ejemplo, por... Por 10 podría comprar algo, pero esto es de Planeta Boss. Appreciate your business. Sí, pues aquí tenemos Correlia, Boss, en el minimapa vemos Belsavis, Hoth, Taris y etc. Hay un montón de planetas en el juego y en todo se puede conseguir comentaciones que luego... Que luego sirven para intercambiarlos por cosas. Aquí no estoy seguro de qué hacen estas, creo que eso... Callaros todos. Creo que estos son... Vendedores de equipo legendario que se obtienen en mazmorras. O sea, en operaciones, perdón. Pero como aún no hice ninguna operación grande no puedo confirmarlo, así que... De momento lo dejo aquí. Vale. Ahí siguen... De Dromod Cass y de Corriban. Ahora me muevo la zona de Galactic Trade, el mercado galáctico. Lamentablemente aún no tengo montura, así que estos vídeos serán bastante tediosos. Aquí lo principal son estos dos puestos de mercado, que son básicamente... Es el mercado galáctico y básicamente es el análogo a la subasta del WoW. Aún no lo he usado activamente, pero es prácticamente lo mismo. No tiene ninguna complicación. Y aquí debajo lo que tenemos es un vendedor de puntos de lado de la luz. Porque como he explicado en otro vídeo, tu personaje en las misiones va obteniendo puntos de luz o de oscuridad. Y luego dependiendo de su alineación puede cambiarlo por distintas cosas guachis. Este es el de luz y al lado opuesto está el de oscuridad. Aquí se venden las monturas, son muy caras, sobre todo las de Elite. Las básicas son o bien el Jerka Patroller este, o bien el Rendili Watchman, que es muy feo. Me recuerda a las cosas de droides del episodio 1. Bueno, en 3 niveles me compraré uno y a lo mejor hago un vídeo. Esta es una zona vacía, no sé por qué, supongo que pondrán algo en un partido posterior. Y aquí puedes obtener cosas para tus compañiones, o bien comprar cosas por puntos sociales, que se obtienen mediante la participación activa en quests con otra gente. Y este es el vendedor del lado oscuro. Bien, esto es todo en esta sección. A ver, ahora nos vamos a la Cruise Kills. Donde... voy a saltármela de hecho, porque eso me la dejaré para luego, donde explicaré más o menos las profesiones. Porque Cruise Kills son las profesiones del juego. De Sanía, por si no. Luego, por... alrededor de la cantina hay un par de hangares que son para cada clase concreto. No voy a profundizar en ello. Cada clase tiene su hangar. Y ahí tiene sus misiones y demás, demás, demás. Ahora entramos en la zona de Combat Training, donde se supone que es el entrenamiento de combate, pero también está la zona de PvP. Aquí están los cuatro rangos de vendedores de cosas de PvP. El PvP normal, el Battle Master, el Champion y el Centurion. Yo de momento soy nivel 22, así que solo puedo usar el PvP normal. Aunque ya es bastante guay. En el PvP obtienes puntos de currency de estos, de Warzone Commentation. Y también subes de nivel aquí, nivel de valor. Ambas cosas influyen en las cosas que puedes comprar estos vendedores, que son muy guays. Además tenéis la terminal de las quests PvP diarias. Que yo acabo de completar una, porque soy guay. Y otra también, porque también soy guay. Y voy a cogerlos más. Y debajo, están los entrenadores de cada clase. No hay más complicación. No estoy seguro de si... Vale, ahí también hay entrenadores de clase. Vale, pues básicamente esto es todo... No, bueno, me falta esto, que no vaya a ir ahí. Pero básicamente es un hangar donde puedes ir a las flashpoints, que son mazmorras o raids. Y... Bueno, son mazmorras más que raids. Se me dio una sms. Y no lo voy a enseñar porque es simplemente eso. Es un hangar donde coges una nave especial hacia una mazmorra. Y ahora entro en la zona que he dejado hasta... A esta zona final del vídeo. Otro sms. Siempre tiene que distraerme de estos vídeos y al final no sé qué digo. A ver. ¿Cómo funcionan las profesiones en el juego? Hay un montón de profesiones, no sé cuántas exactamente. Pero el caso es que en vez de... ¿Por qué hay disparos ahí? Ah, sonido, practicando. En vez de ir tú minando y haciendo cositas. Lo que haces es pulsar N. Cuando tienes compañiones, eso sí. Y a cada uno le puedes asignar tres profesiones. No, puedes coger tres profesiones en total. Y cada uno de ellos puede... Hacer una misión de profesión separada. O sea, cada uno puede hacerla por separado. Puedes hacer dos a la vez. O tres o cuatro. Depende de los compañeros que tengas. Por ejemplo, yo tengo... Tres. Una que me sirve para crear armaduras ligeras. Arqueología. Y... Esta que no sé cómo se traduciría. Más o menos como... Venta ilegal. Porque estas dos me sirven para esta profesión. Porque puedes coger dos profesiones de recolección. Y una de producción. Igual que en el WoW, más o menos. Así que... Básicamente abres el menú y tienes un montón de misiones. Estas son de nivel más o menos alto. Intermedio, más bien. Y simplemente haces doble clic. Y tu compañero se va a esa misión. Que dura aquí 15 minutos. Y cuesta 500 créditos. Y lo que te podría recompensar es un... Esto. El objeto que pone aquí. No sabes qué objeto en concreto será. Solo la clase. Y no sabes si la misión será un suceso. Podría ser un fracaso total. Y perderías tanto el tiempo como los créditos. Esa es la base. Y... El sistema de producción es muy similar al WoW. Aquí tienes... Varias categorías. Simplemente eliges lo que quieres. Producir. Aquí tienes la dificultad. La dificultad gris no te sube de nivel. La verde puede subirte de... De nivel, digo de... Nivel de... Profesión. Y las amarillas y las naranjas respectivamente suben a más nivel. Y básicamente es eso. Porque ahora solo quiero enseñaros que aquí están los... Entrenadores de misiones de cada... De cada profesión distinta. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y no sé si me faltan 2. Sí, son 12 en total. Y bueno, básicamente esto es todo. Hoy quería enseñaros la flota imperial y las profesiones. Y creo que me he cumplido con mi objetivo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarlo. Claro, una duda no dudéis. De autología al poder. No dudéis en preguntarlo en los comentarios. Por lo demás, suscribiros a mi canal. Favoreced este vídeo y mirad mis otras series. O como os plazca. Hasta la próxima.